¡No nos pasará nada! ¡Me equivoqué! ¡El freno de emergencia! ¡El freno! ¡No hay freno! ¡No puedo encontrar el freno! ¡Tranquilo, jovencito! ¡Qué tal una rica y humeante taza de café! ¡Chucaremos! ¡Hiramos! ¡Vamos! ¿Escuchaste? ¿El cascabel? ¿Qué cascabel? El del trineo. ¿No lo escuchas? Parece que viene de allá. Debemos ir por ese túnel. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!